Música Hoy volví a sentir tu piel, tu presencia me hace bien, me siento feliz No querí volverte a ver, y hoy me he dado cuenta que serás mi mujer Música Esto es para el mundo sonidero Ahora mis sueños he hecho una realidad, tanto anhelaba tus caricias en ti Te pediré que nuestras vidas se unan por siempre mi amor Música 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 Hoy volví a sentir tu piel, tu presencia me hace bien, me siento feliz No querí volverte a ver, y hoy me he dado cuenta que serás mi mujer Música Ahora mis sueños he hecho una realidad, tanto anhelaba tus caricias en ti Te pediré que nuestras vidas se unan por siempre mi amor Música 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 Música